Bueno, vamos con el tercer repique de Chacanera El primero que habíamos visto era este Después habíamos visto este Ahora este quizás es el más conocido de todos Muy mal Hago todo uno y uno, hago un golpe con cada mano No repito ningún golpe Este golpe bien acentuado Después me voy al aro Y el último también bien fuerte Bueno, como les dije en este caso hago todo uno y uno Si están empezando les recomiendo que hagan esa digitación Porque siempre el doble golpe Se complica Tengo infinidad de digitaciones posibles de orden de manos Por ejemplo, puedo empezar con derecha y repetir la mano Bueno, pero yo les recomiendo entonces Si están recién empezando Esto Todo uno y uno Es más sencillo Después Vamos a hacer un par de variantes La primera El golpe que hacía en el aro Lo voy a pasar al parche Y cuando lo paso al parche lo voy a acentuar bien Porque acá Acá ya se destaca solo por el timbre distinto del aro Pero para que se destaque en el parche Lo voy a acentuar bien Bueno, hay algunas digitaciones más Por ejemplo, puedo hacer En este caso Fíjense lo que hago Hago el primer repique Que está en el primer tutorial Todo con la derecha Y relleno con izquierda Los golpes que me faltan Y formo este repique nuevo Entonces si se fijan En este repique También está como Insinuado el acento de este De las palmas Bueno, entonces repasando Tenemos este Lo paso al parche Ahora puedo hacer Hay muchos Variantes posibles Puedo hacer una parte en el aro Puedo repetir mano derecha Como les dije antes Bueno, más adelante Voy a subir un vidito Con el repique para la trunca Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver